Hola, hola, muy buenas a todos traders. ¿Qué tal? Hacemos este vídeo de seguimiento de esta cuenta para fondeo que estamos trabajando últimamente en nuestra sala de trading. Recordaros que estamos operando cada día a las 15.00 GMT más 2, es decir, 30 minutos antes de la apertura de Wall Street. Estamos todos los días operando en riguroso directo mostrándoos el seguimiento de esta cuenta para fondeo. Y hacemos este vídeo porque hoy han pasado cosas, han pasado muchas cosas que ahora vamos a comentar. La principal que hemos obtenido, se nos ha cerrado la operación que teníamos abierta en el nivel de 50 de Fibonacci. Y, ¿de acuerdo? Concretamente teníamos una operación abierta en el nivel de 61.8, que es la que nos dio el profit ayer, y teníamos abierta también una operación en el nivel del 50, que esta mañana, hora española, nos ha dado también el profit. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hemos hecho después? Pues, como era un día que había, pues, reunión del BCE, había decisión de tipos de interés, y eso puede provocar muchísima volatilidad en los mercados, lo que hemos hecho es eliminar, suprimir todas las operaciones, todas las órdenes pendientes que teníamos, tanto en el euro yen como en el dólar canadiense, debido a eso. Por mi experiencia, yo sé que en estos días es mejor permanecer fuera del mercado cuando llegan esos datos macros que tienen, que suelen ser de alto impacto en los mercados, porque ahí puede pasar cualquier cosa, y buena muestra de ello es lo que ha pasado hoy. Si nos vamos en el euro o dólar, fijaros el movimiento en V tan bestial que ha habido aquí, ha empezado subiendo, ha caído con fuerza, y finalmente, pues, ha vuelto a recuperarse haciendo este movimiento en V, que, bueno, no es nada desdeñable el movimiento que ha hecho, ¿eh? Porque son 160 pips de movimiento, ha empezado, pues, subiendo unos 42, 43 pips, para después caer de nuevo y pegarse un batacazo de Dios es Padre de 140 pips, para después acabar subiendo de nuevo 160 pips. Aquí, en toda esta situación de mercado, aquí se vuelve sumamente complicado poder ganar, porque tantos los que estaban cortos por estos niveles de aquí, en esta subida de aquí, posiblemente les haya saltado todos los stop loss. Y ya no te cuento los que estaban largos en todo este tramo de aquí, cuando se ha producido esta bajada. O sea, tres cuartos de lo mismo, todos los stops, a tomar viento, ¿de acuerdo? O sea, son momentos en los que yo os aconsejo permanecer fuera del mercado, ¿de acuerdo? Estar alerta, estar, pues, mirando qué es lo que sucede, disfrutando, por decirlo de alguna manera, de los movimientos, pero estando ya fuera del mercado, porque aquí se vuelve sumamente complicado. Yo, por mi experiencia, en estos momentos de noticias de alto impacto, normalmente suelen salir las cosas más mal que bien, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que hemos decidido cerrar totalmente las operaciones. Fijaros también en el euro y en los movimientos que hemos tenido. Nos podemos ver también los índices, el principal índice a nivel europeo, el DAX. Fijaros qué movimientos, qué bandazos en un sentido y en el otro que ha dado hoy el DAX en menor medida a los americanos, aunque también, pues, han tenido su volatilidad, ¿verdad? Esto es volatilidad pura y dura y la verdad que operar aquí, ya puedes tener la estrategia que quieras, ya puedes colocarte stops teñidos, que lo más probable es que esto no haga más que barrerte stops. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque lo que decimos siempre, por el tema emocional, cuando estamos aquí dentro, si estamos operando en estos momentos, vamos a ver que en pocos minutos podemos estar ganando mucho y en pocos minutos después podemos estar perdiendo mucho. Entonces, como siempre es mejor tener esas emociones controladas, la mejor manera de tenerlo, cuando sabemos que hay noticias de alto impacto, como son, pues, reuniones de bancos centrales, declaraciones de los diferentes presidentes y demás, es mejor quedarse fuera del mercado, ¿de acuerdo? Yo sé que muchas personas, pues, no hacen caso y dicen que la volatilidad es tu amiga y que son los mejores momentos donde se puede operar. Creerme que a la larga, que a la larga, debido principalmente a esas emociones, ¿verdad? Pues, aquí la gente quiebra cuentas o pierde el trabajo de varios días, inclusive semanas, por no decir meses, ¿de acuerdo? O sea que mucho, mucho cuidadito, ¿de acuerdo? Así que, pues, bueno, deciros eso, que ha habido movimientos en V, sobre todo afectando a los pares con el euro, también los índices, ¿de acuerdo? A nivel de cuenta, pues, bueno, hemos cerrado en positivo un día más. Si nos vamos a cómo ha funcionado esta semana, porque ya os digo que mañana, al ser viernes, no vamos a operar, porque ya es viernes y los viernes, antes de las 10.45 de la noche, hora española, nos piden que tengamos todas las operaciones cerradas, con lo cual vamos a dejar ya de operar esta semana. Esta semana hemos terminado en positivo, pues, con casi 58 dólares, perdón, y si nos vamos a los resultados que estamos cosechando de momento este mes, la semana pasada, la primera semana del mes, terminamos en negativo con 59 dólares y este mes, esta semana, hemos recuperado y ya estamos en positivo en estos 38,94. Lo que dices, oye, pues es muy poco, bueno, sí, porque en total estamos con 266,48 dólares en positivo, pero bueno, hemos superado esta semana complicada, como ha sido, sobre todo en el día de hoy, a raíz de esa reunión del Banco Central Europeo y la decisión de los tipos de interés y el lanzamiento de la próxima QA y todo este tinglado que comentaremos con más profundidad, como hacemos siempre en las sesiones de la sala de trading en directo, ¿verdad? Pues bueno, estos son los resultados que venimos cosechando este mes, hay que tener paciencia, no hay que tener prisa, como siempre decimos, las prisas son la peor compañera de viaje que te puedes echar para estar en este mundo del trading, ¿de acuerdo? Hay que tener controlado, el miedo a tener controlado, sobre todo la codicia, ¿de acuerdo? Se viene aquí a pegar el pelotazo y bueno, y es lo que os queremos mostrar día tras día, cómo se mantiene una operativa, un trading consistente, que es de los que va a esto después, habrá veces que podrás ganar más, habrá veces que ganarás menos y habrá veces que directamente, como la semana pasada, pues que acabarás en pérdidas. Pero esto es así, aquel que venga al trading para estar ganando siempre, se está equivocando de todas, todas de negocio, ¿de acuerdo, gente? Así que bueno, nada más recordaros eso, que seguimos en nuestra sala de trading cada día, ¿de acuerdo? Os dejo el link, como siempre, en la descripción del vídeo y nada, que tengáis, acabáis de pasar un feliz día y nos vemos mañana, ¿de acuerdo, gente?